Para crear esto acá, ¿quedó claro cómo interpretar acá el precio y el costo? Ya saben cómo sacar, ¿no? Sí, gracias a usted. Menos, menos. Si acá dice más, le ponen lo que es más. Y si dice así, ustedes multiplican nada más. Es la única cosa que van a aplicar. No hay mucha más diferencia que les pueda colocar acá, ¿no? Pero sí, con esto acá sigamos. ¿Qué dice aparte del enunciado? Ahora sí, respondo acá lo que es el inciso ABC. Para el examen de acá, veamos. ¿Qué pide acá? Inciso A, la cantidad de equilibrio. ¿Cómo calculo acá la cantidad de equilibrio? Para eso lo que hago es la suma de todo el costo fijo total. Así que acá, digo lo siguiente, ¿no? Bueno, así acá pongo lo que es el costo fijo total. ¿Es igual a qué? Igual a la suma de todos los costos fijos que tiene mi examen, ¿no? ¿Y cuánto acá tenía? Tenía el costo fijo, ¿por qué? Por inmueble, ¿no? El costo fijo por inmueble. ¿Qué más tenía aparte? Más el costo fijo por impuesto, ¿no? Costo fijo por impuesto. No, eso es ahí. Entonces acá lo que es más el costo por impuesto. Una mierda. Reduciado. Es que esa fecha debería estar lastimada. Es que lo que han hecho, eso yo he hecho en mi vida, ¿eh? A cuatro días de la salida. Ustedes van a sumar, sacamos lo que es el costo fijo total. Y están reembolsando todas las caras. Papá, a tu lado, Dios. Cuatro días ha durado, la empresa pierda y no van a darles su porte. No van a solitar. Ya, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Dimos solución a eso. Entonces acá reemplazamos lo que le decían, ¿no? Reemplazamos el costo fijo por inmueble más el impuesto. Acá, costo fijo por impuesto. Después acá, más el costo por mano de obra. Más la mano de obra. Y acá lo sumamos todo. La sumo. Y eso ahí, ¿cuánto sale? Si lo pueden sacar. 507.291,9. 507.291,9. ¿1,9? ¿1,9? Ya. Entonces ahí, ¿qué es lo que tengo? Este es lo que es boliviano. Esto acá es el costo fijo total. La suma total, ¿no? De todos los costos que tenía en mi examen. Y cómo hago acá el inciso A, la cantidad de equilibrio. Yo acá voy al formulario. Y como en el examen no hay formulario, en la pizarra van a tocar todas las formas que ustedes crean convenientas, ¿no? Con cuál es lo que es esta fórmula acá. Con esta fórmula acá. Se reemplaza. Y lo reemplazamos acá. Para el inciso A. Esto de acá. Ahí. Seguirá acá. Esto de color rojo. Muy bien. Por lo tanto, la fórmula, verá ahí, que dice lo que es la cantidad de equilibrio. Entonces acá, copiamos de vuelta. Esto hacia acá. Y digo que la cantidad de equilibrio acá es igual al costo fijo total. ¿Cuánto es? Entonces, lo que copié acá arriba, ¿no? Lo que saqué. Esto, ¿sobre qué? Sobre el precio de venta menos el costo unitario. ¿De cuánto el precio de venta? 150. ¿De cuánto el costo? 120. Ahora, si ustedes quieren colocar acá la unidad, ¿en qué se encuentra esto? Se encuentra acá lo que son bolivianos sobre cada unidad. Y si ustedes lo pueden sacar acá esto, ¿cuánto salen? 16.909.73. 73 unidades. Acá, ¿qué se va? Se va lo que son acá bolivianos con cada boliviano. Por eso le decía, siempre llévenlo a boliviano. ¿Por qué? Porque siempre el costo, el precio siempre está en boliviano. A no ser que se encuentre esto en duro. Pero más que todo está en boliviano. Y para el inciso de lo que digo acá, ¿se acuerdan lo que hacíamos mercado? No hay lo que son cantidades con decimales. Siempre se lleva al siguiente valor de amor. Así que esto acá es aproximadamente ¿cuánto? Con acá, esto acá es aproximadamente símbolo de aproximación. 500, bueno, acá en vez de 9 sería lo que son 16.910 unidades. Ahí está, 910 unidades. Y esto acá se ve la respuesta. Esto acá es el inciso A. Por lo tanto, inciso A, respondemos. ¿Alguna duda? Ya, es todo ahí. Y después, con acá lo que es el inciso A. Ya, inciso A. Muy bien. Ya, ¿para qué sigue acá? Sigue encontrar el inciso B. ¿Cómo encuentro acá el inciso B? Con la fórmula. Así que, con el inciso B, ocupo la fórmula. ¿Qué pide el enunciado? Veamos, Art. El enunciado me dice lo siguiente. La utilidad si se vende 500 unidades por encima del punto de equilibrio. Me pide la utilidad si yo voy a vender 500 unidades por encima de ese punto. Por lo tanto, eso acá, plasmémoslo acá. Inciso B, hacia acá. Y ahora, apartamos esto con una leche. ¿Algo ahí? Y esto que sea un poco más grueso. Ya. Perfecto. La utilidad si se vende 500 unidades por encima del punto. Muy bien. ¿Qué fórmula ocupa acá para la utilidad? Si yo veo de vuelta el formulario que tenemos, la utilidad es igual a pi. La fórmula para encontrar utilidad es igual a la margen de contribución por las unidades extra que se vende por encima. Entonces, acá lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos. La utilidad es igual a margen de contribución por unidad extra. El enunciado siempre me dice cuántas son las unidades extra. Acá, ¿qué dice? Dice, se quiere vender 500 unidades por encima del punto. O sea, esa es la unidad extra, 500. ¿Cómo encuentro acá cuánto es el margen de contribución? Para el margen de contribución, voy de vuelta al formulario. Acá es igual al precio de ventas sobre el costo. La diferencia, ¿no? Por lo tanto, acá voy a pegarlo. El margen de contribución es igual al precio menos el costo. Muy bien. Así acá, pongo margen de contribución, precio menos costo. Por lo tanto, el precio, ¿cuánto es? 150. Así que acá, 150 menos el costo. ¿Cuánto es? 120. ¿De cuánto acaso es lo que es el margen de contribución? De 30 unidades, ¿no? Margen de contribución. 30 bolivianos sobre cada unidad. ¿Ya? Y lo que hago después es ocupar esta fórmula acá y lo voy a reemplazar. Reemplazo. ¿Qué digo acá? La utilidad, que es pi, ¿a qué es igual? Es igual al margen de contribución. ¿De cuánto? 30 bolivianos sobre cada unidad. Multiplicado por cuánto? Las unidades. ¿Eso cuánto es? 500 unidades, ¿no? 500 unidades. Entonces acá, a lo ahí, ¿y qué se va acá? Se va lo que son unidad con cada unidad. ¿Y qué me queda? Me queda lo que son bolivianos, que es la utilidad. Entonces acá, si lo pueden calcular, ¿de cuánto es la utilidad? 15.000. 15.000. Ya, ponemos acá lo que es la utilidad, es igual a 15.000, ¿no? Utilidad igual a 15.000 bolivianos. Por lo tanto, acá, ¿qué sería? El inciso B. Entonces acá, ¿alguna duda que tengan? Inciso B, lo que dirán. O sea, inciso A a veces lo mismo, es mecánico, siempre se repiten. La misma forma, todo lo mismo, ¿no? ¿Qué cambia acá? Que si yo le peleé, en algún costo fijo, el inciso A está malo. ¿Por qué? Acá, ¿cómo lo que son? Todos los costos fijos que he sacado, ¿no? Nada más. Sobremente para el inciso B, es como decirlo, diferente, no depende del inciso A. ¿Alguna duda sobre el costo del inciso A y B? Ya, dos acá, sigamos con lo último, para acabar la ayudantía, o el repaso, ¿no? Inciso C, ¿qué dice acá el enunciado? El enunciado me dice lo siguiente, ¿cuál será la cantidad necesaria para alcanzar una utilidad del 13%? Muy bien. Me dice, ¿cuánto es la cantidad que debo ocupar para que mi utilidad sea del 13%, ¿no? O sea, acá es el enunciado, copiámoslo. Y acá ocupamos las fórmulas. ¿Cuál fórmula ocupamos acá? Yo me fijo acá, esta fórmula acá, la voy a ocupar, ¿no? Que sería la nueva cantidad de equilibrio, es igual, es igual a eso, ¿no? Y bueno, muy bien, acá, ¿qué dice el enunciado? Me dice 13%, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago sería llevar ese 13% a qué? 13% lo voy a llevar a lo que son a decimales, ¿a qué es igual a eso? A 13 sobre 100, ¿eso cuánto sale? 0, 0,13, ¿no? 0.3. O sea, el enunciado me decía 13% lo llevo a decimales, no a porcentaje. Este 13% lo llevé a cuánto? A decimal, que sería 0,13, ¿no? Entonces, acá es la fórmula, ¿qué es lo que hago? Voy a reemplazar, ¿qué dice acá la fórmula? Me dice acá lo que es 1 más el porcentaje de utilidad, ¿cuánto es el porcentaje de utilidad? Es igual al 0,3. Pongamos acá el color, lo que se debe a mí, celeste, ¿no? 0,3. En el pdf que mandó dice 10% la utilidad. Claro. En sí dice 10%, pero dice, aparte de una fórmula, acá dice 10%, ¿no? Pero acá, no sé si se encuentra esta fórmula acá en el pdf. O sea, cuando es 10% es más fácil, pero acá 13%, ¿no? O bueno, si se dice 10% acá, ponemosle 10%, ¿no? Si el pdf acá dice 10%, ponemosle acá 10%. Así que acá va a ser 10%, sería acá lo que son 10, ¿no? Y yo creo que sería 10. Si acá sería 0,10, ¿no? Multiplicado, ¿por qué? Por el costo fío total, ¿no? ¿Cuánto es acá el costo total, ¿no? Así que acá, a ver, esto acá, copiámoslo, y multiplicado por el total. El total, lo sé aquí acá, Se encontraba esto. Entonces acá lo reemplazo, y esto acá, sin color, dice acá, menos precio de venta, ¿de cuánto es el precio? 150. El porcentaje, el porcentaje acá es lo que es 1 sobre, ya, sobre esto, multiplicado por cuánto, multiplicado por lo que es el tema del costo, ¿de cuánto es el costo? 120. Entonces, si ustedes lo pueden sacar acá, ¿de cuánto es la cantidad? Por acá, se quité molesto. Esto, daros en su calculadora, y sacan con decimales. ¿Cuánto sale? 31.001.17. 31.001.17. ¿Sale eso? 31.001.17. ¿Cuánto? 31.001.17. 31.001.17. A ver. Coma, 117. Algo así. 31.001.17. 31.001.17. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? Llevarlo al siguiente número, que sería, ¿cuánto? 31.002, ¿no? Y de esa forma se acaba... La decimale es ciento... Es ciento setenta y uno. Ah, ¿siento setenta y uno? Sí. Ya. Entonces, acá, como les decía, ¿qué es lo que hacemos? Siempre se lleva, o se aproxima, ¿qué? Al valor entero, ¿no? Que sería, ¿qué? 31.002 unidad. Y acá ponen lo que es el símbolo aproximando, ecuación, aproximadamente eso. Y acá se encuentra el inciso C. Por lo tanto, inciso C sería esto. Oh, sí. ¿Y por qué en esa fórmula estaba el valor de pi? ¿Por qué estaba acá el valor de pi? Porque está el porcentaje de utilidad, ¿no? Y acá que es el enunciado, queremos una utilidad del 10%, pero como se encuentra en porcentaje, digamos que le puse acá, así el número. Le puse 10, no le puse el porcentaje. Entonces, acá solamente sale negativo. No hay una cantidad negativa, ¿no? Por eso siempre se lleva este porcentaje a un número. O sea, se lleva a la fracción numérica, que sería el 0, tanto, ¿no? Y así, en realidad no había fórmula. Esta fórmula acá la fuimos planteando poco en poco conmigo. Bueno, yo hice un proyecto de Ayuantía en el 2021, y ahí le hice esa queso, porque antes hacía como se encuentra acá, ¿no? Bueno, a mí me enseñaron esta forma así, colocarlo, ¿no? Yo la aprendí así, pero yo lo adecué así, ¿no? Sí, que son cosas que uno le da énfasis, o sea, uno le da alguna cosa para que se vuelva mecánico, ¿no? pero siempre ha sido llevarlo siempre en decimales, ¿no? Nunca en entero. Entonces, por eso le puse acá porcentaje, o solamente en alguna fórmula, solamente dice acá porcentaje, no dice que ya, ¿no? es cosa que uno le va adecuando, como le decía, ¿no? No siempre, o sea, no es una fórmula establecida, es una fórmula que yo la generé, digamos, hace, bueno, dos años atrás, pero pueden buscarle porcentaje, o pueden hacerlo de forma directa, da lo mismo, siempre se llega a la misma respuesta, supongo que la INGE lo hace de otra forma, ¿no? O lo hace de esa fórmula, no, ella no ocupa fórmula, ella le pone solamente uno coma, y le pone ahí el porcentaje, ¿no? Igual es lo mismo, ¿no? A eso me voy. Entonces, ¿alguna duda sobre esto? Capaz rola dos diferente, ¿no? Igual es válida, ¿no? Porque llegamos a la misma respuesta, ya sea que haga rola diferente, ¿no? ¿alguna duda para acabar lo que?